Oh, probando, probando Uh, probando, probando Uno, uno, uno Fire, si no quieres sudar mejor no entreza el fuego Fire, 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 fire Son muchos actores que buscan relevo Fire, hambrientos los chiquis van todo terreno Fire, 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 fire El radar activo pronto te arrastreo Levanten la mano que esto es un asalto La calle está ardiente No se pongan brutos que hay muchos bandidos Y amigos vendidos Hasta los creyentes ya son delincuentes Muestra en blanco el diente Y el veneno está ahí Recarga el fusil Apuntala en el fuego De Perú para UK Matamos en el Riz Y vienen de payaso Le echamos el pin Súbeme todo el volumen y no vamos a dormir Nadie vio, nadie habló de lo que va a ocurrir Te pusiste en disfraz Te voy a desmetir Mi lapiz anda frío Como un gado que no estamos en Siberia Pero tengo los hacky puestos para mí Si no quieres sudar mejor no entreza el fuego FIRE, 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 FIRE FIRE, FIRE Son muchos actores que buscan de relay Ahora ponemos en Los bomberos Hambrientos Los chucos y van todos en terreno FIRE, 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 FIRE El radar activo pronto te arran team Tranquilo mi pana ya veo tu fobia Ver otro creciendo Mira eso te agobia De aquí abres tu ovni como la Segovia Cachudo tú eres mi cuenta, tu novia Me escucha, me oíste, compáreme, copia Aquí no hay go-right a mi letra, son propias Escribo más barras, dirigen tu guía Mi libra está llena, la tuya es el guía El curioso lo vi, me buscaba en IG Me echaste tú la mala, y en 10 ya culé Yo no raspo ladrío, no me etiquete Que si vendo, si fío, que ya te soquete Dote disco abierto, te doy todo, triplete Ese ralo no puede, ni con top, ni quete El UK con la pipo de los 17 Esto es Perú Cuatro pocas, si quieren, respeten Oye, 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 Lion King Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me mandas este beat, hermano? ¿Ya viste? Tú me dijiste que matara y Me tocó asesinar tu beat, bro Ese beat criminal Oye Esto es Fire Desde Perú pa' UK En 2023 Porque somos versátiles Más na' Más na'